¿Qué pasa, mi boli? ¿De qué se acordó? Mi buen José. Perdón, Juan José. Si hubieses estado ese día, estaba a punto de cumplir mi sueño, expulsar al invasor de nuestra América. Mi corazón latía más rápido que de costumbre, porque el final del tirano se acercaba con cada paso que daba nuestro ejército libertador. Uy, qué frase sota, mi general. ¿Ves esos árboles en lontananza? ¿En qué? Que si ves esos árboles allá arriba, a la distancia. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues allí quedaba la casa de Teja. Esa tarde me encontraba con mis generales cuando... Uy, sopas. ¿Cómo así? ¿Te dio hambre? No, mi general. Es que ese es el yutubazo de los yutubazos. Aquí es donde la vamos a romper, Esperí, ¿verá? José, me encuentro tan emocionado en este momento que no sé si sea posible que... ¿Emoción, dijo? General, yo creo que es momento de que usted se desnude ante su audiencia. ¿Desnudarse? ¿Acaso estás loco? ¿Crees que soy un exhibicionista? No, no, mi general. En sentido figurado. No sabía que manejabas las metáforas. Ven, ¿yo en serio estoy por creer que usted es bolívar? Qué delicada es la gente del siglo XXI. En mi época no hubieses resistido ni un minuto. Ni mucho menos hubieses podido manifestar tanta impertinencia. Y es que aún te albergan dudas, José. En fin. Bueno, ¿vamos a grabar? ¿Está listo? Yo nací listo. Listo, entonces... Tú di tu conteo que yo me voy a encargar de contarle a realistas y criollos lo que realmente pasó esa tarde del sábado. Ok, ¿listo? ¿Que estoy listo? Por eso, vamos a grabar. Ya te dije que estoy listo. Vamos a grabar en cinco, cuatro, tres... ¿Te sientes bien? Teatinos, lucía más ancho y caudaloso el día de la batalla. El puente no es el mismo que conocí, pero su arreglo está acorde con la historia. Hice creer a Barreiro que llevaría a mis hombres a Sogamoso para restablecerme después de la batalla del Pantano de Vargas. Y entonces él envió sus hombres al socorro. Pero cuando íbamos llegando a Toca, di la orden de regresarnos a Tunja y tomarnos la ciudad. Lo que no fue difícil para nosotros, pues los invasores no se encontraban allí. Cuando se dio cuenta del Ardiz, debió asustarse mucho porque tomó la decisión de regresar a Santa Fe. Y entonces envié a Santander y a Anzuategui a que lo interceptaran. Aún recuerdo la orden que les di. Tomen de inmediato el camino real y destruyan a Barreiro, donde sea que lo intercepten. Pues si dejábamos que llegara la ciudad, todo se habría complicado. Y entonces mis generales lo encontraron aquí, en el puente de Boyacá. Faltaban pocos minutos para las 2 de la tarde. Nuestra avanzada fue repelida por los peninsulares que empezaban a cruzar el puente. Pero entonces nosotros tomamos los puntos más altos. Allá, allá y allá. Lo que nos dio la ventaja militar. Tenía 2.200 hombres de infantería a mi mando y 600 de caballero. Los canarios usaron su poder de fuego, pero las columnas de infantería se movían de forma audaz hasta que logramos envolverlos y fracturarlos. Mis hombres se atravesaron entre la vanguardia y la retaguardia enemiga. No pudieron comunicarse. No supieron cómo coordinarse. Santander, quien no cesó en sus ataques, hizo que la derrota canaria fuera tan solo cuestión de tiempo. Primero huyeron los granaderos de a caballo. Luego la infantería intentó reagruparse, pero no lo logró. Antes de las 5 habíamos vencido y la libertad estaba a la vuelta de la esquina. Al final contamos más de 1.600 prisioneros. Entre comandantes, caballería, armas, todo. Y luego supe que Sámano se enteró la noche siguiente mientras descansaba plácidamente en su palacio. El muy cobarde salió corriendo. Y con su huida sellamos la independencia de la nueva república. Y ese día fue el principio del fin del dominio español sobre nuestra amada América. Escuchen. Escuchen bien. Es la vencedora. La contradanza que ejecutó la banda de música del ejército libertador al final de la batalla. La crushedoria Ya fue vuelo será de una hora aproximadamente. Damos un cordial saludo. Este supuesto es el mío, ya ves.